Buenas noches a todos mis amores, como están? Estoy un poquizo cansada aquí, estoy comiéndome un hot dog con una sodita Esto es todo lo que yo me he comido en el día de hoy Aquí estoy, compartiendo con toda mi gente Hermosa Felicidades a todos Mis amores Comiéndome un hot dog con mostaza Estuve hoy en la casa de mi mamá Estábamos haciendo pasteles Luego vine para la casa para hacer el arroz con dulce Vense cuando me gusta comerme un hot dog Mmm, que rico Yo tengo que ya estar lista para mañana, mañana es otro día Voy a estar marinando mi pernil Dejándolo Marinando Para entonces, para la noche buena Ponerlo en el uno bien temprano en la mañana Y luego voy a estar haciendo unos coditos y ya lo pongan dulce Y aquí estoy comiéndome algo Que no he comido nada en todo el día Está lloviendo Afuera Estoy haciendo una humedad terrible aquí en Florida Ya yo dejé mi cocina limpia Yo no tengo más nada que hacer en esta noche Un baño y para la cama Mañana tengo que levantarme temprano Mis amores Mañana es otro día Si el señor lo permite Así que los amamos mucho Les espero que Por favor No por favor Con todo mi cariño Ustedes me abran Sus puertas Y me pueda ganar Su cariño Su afecto Y que ustedes puedan ser parte De mis familias A través de mi canal Tu amiga Chanel Y ser buenos amigos Por favor Les pido que se suscriban Den una manito arriba O que la campanita Para que así Ustedes puedan recibir Todos mis videos Que yo voy a estar subiendo De cada cosa Que yo voy a estar haciendo Para las navidades Así que Ten pendiente En una parte hace falta Esa aguacerita Porque está Muy húmedo Espero que el frío De allá Venga para acá Hace falta Un poco de frío Y Para que se refresque Un poco Acá en Florida Está muy caliente Muy húmedo Para este tiempo Me voy a estar Me voy a estar sirviendo Otro más Hot dog Ahí está Un coche Aquí en estufa Bien fácil que hacer Un poquito de mostaza Porque a mí no me gusta Ketchup En mis hot dogs Simplemente Mostaza Bien Solamente eso Lo que yo como No me gusta El ketchup El ketchup Lo podría usar Para papas fritas También pueden dejar Su comentario Y yo le estaré contestando Estoy muy contenta De conocer Nueva gente De diferentes partes Del mundo Les pido Que no se olviden De mí Tu amiga Chanel Me tomen en cuenta Y que Por favor Suscríbanse Les pido Que por favor Se suscriban Mis amores Den una manito Para arriba Compartan con otras personas Para que Mis notificaciones Puedan llegar A ellos también Y que ellos Pueden ser parte De mi familia Sabernáctica Yo no sé Dicir la palabra Sabernáctica A través de mi canal Tu amiga Chanel Me van a disculpar Yo hablo también Español y inglés Y entonces Pues a veces Mis palabras No me salen bien Espero que ustedes Me puedan comprender Mi lengua Aquí estoy disfrutándome Un jato Para darme un bañito Acostarme Mañana es otro día Si el señor Lo permite Me van a estar Haciendo un procedimiento Y voy a estar Llegando Por la tarde A la casa Es bueno Es hot dog Ven sentando Yo lo como Cuando tengo antojo Eso Miren si No todo el tiempo No soy muy amigable Con arroz blanco Tampoco Estoy tratando De salirme Un poco Del arroz blanco Pero yo Lo tengo que hacer Por mi esposo Porque el trabaja Y yo tengo que hacerle Su comida Gracias a Dios Pues en estos días Va a estar de vacaciones Hasta el año nuevo Y pues Podemos comer Cualquier cosita Entre yo y él Pero como estamos En las navidades Tenemos que cocinar Para nuestra familia Amistades Que nos vienen A visitar Pero en esta En estas navidades Yo simplemente Voy a invitar Una pareja Con tres nenas Que yo conozco Que el muchacho Trabaja con mi esposo Y hace Como cinco años Que él lo lleva Al trabajo Y lo traen Ellos vinieron Para el cumpleaños De mi esposo Solamente Esa familia Yo los voy a invitar A mi casa Mi mamá Va a tener Su propia Fiesta Allá en su casa Con mi otra hermana Mi hermano Y su sobrina Y yo Lo voy a Yo me voy a quedar En mi casa Porque Va a ser un día Muy peligroso Donde va a haber Mucha gente Que van a estar Bebiendo Muchos accidentes Muchos robos Y nosotros Tenemos que cuidarnos Y pensar Lo bueno Lo positivo Convertirlo en negativo Si van a tomar Quedan en su casa Con su familia No salgan Para ningún lado Puede disfrutar La gente Puede disfrutar Hay otros Que no toman Y disfrutan Sin tener que tomar Y Coger las cosas Con calma Con precaución A recuerden Que también Hay una Un variante Que está más peligroso Que el primero COVID-19 Está matando A miles de gente Y especialmente Las personas Que están vacunadas No pueden Estar saliendo A la calle Sin mascarilla Tienen que también Cuidarse Porque aún dice Que esta vacuna Que nos pusieron Posiblemente No vamos Este Poder resistir Este variante Que ha llegado nuevo Y bueno Nos vamos a tener Que vacunar Dando otro booster Miren Tenemos que Pensar Y tomar Conciencia Mis amores En esta navidad Yo digo Que uno Puede ser De todo Pero con Precaución Así que Mis amores Hasta que Yo los dejo Desde Tú Desde A poca Florida Este Los amo Protéjanse Por favor Piensen Que tienen Tienen hijos Tienen nietos Tienen abuelitas Tienen mamá Ancianas Ancianos Y dale Gracias a Dios Por un día Más de vida Así mis amores Tomen conciencia Así que Hasta aquí Mi contenido Los amo No los conozco Y espero Poder Ganarme Su amor Y su afecto A través De este video Que pasen Unas buenas noches Bye bye